Zennheiser Preview Mucha Música Muchos más Éxtasis Radio Atlanta Group ¿Acaso hay otra más? Estás escuchando Éxtasis Radio Sonideros de corazón Abuelita El agua Lumbia Vengo a verte mi amor A decirte que yo No he podido olvidar Tu manera de amar ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender Me quisiste, lo sé Yo te amé Con pasión Corazón Corazón Rosalina Para ti Con música De barrios Vaya sabor Quiero hacerte el amor Y llenarme de ti Quiero hacerte feliz Y verte sonreír Yo tomo mi amor Un pacto entre tú y yo Nos amamos los dos Es un pacto de amor Corazón Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Mi corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Tu corazón Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Con el grupo Guay Con música Cumbia Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Mi corazón Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor Vaya sabor Soy tu corazón Soy tu corazón Soy tu corazón Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Deja el sabor El ensamble Sí señor Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abuito Y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joden y joden No sé Lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Ahí señor Ahí señor Dicen tus jefes Y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joden y joden No sé Lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Soy un loco Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Dicen tus jefes Dicen tus jefes Una super producción Un super espectáculo Nunca antes visto Éxtasis Radio Lo trae para ti Mucho corazón Mucha música Primera parada San Felipe Hidalgo Tlaxcala Espéralo muy pronto Sónica Productions El Gráfico Espectáculos TV Producciones S.A.U. Corona La más grupera Es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Corona La manita arriba Si tú supieras Mi sentimiento Ya no estarías Ignorando por dentro Si me dejaras Mostrarte mi alma En mi sentido Se encontrarás la calma Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate Si tú supieras Que mi cariño Está sincero Y tan grande No te miento Si tú supieras Mi sentimiento Tú me darías La oportunidad Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate Ya tú sabes Los reyes Los reyes Llegaron Uy 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 Si yo te quiero Y tú me quieres Ya no me importa Lo que diga la gente Si nos queremos Todo es perfecto Dame tu mano Y bésame lentamente Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate Si yo te quiero Y tú me quieres No existe nada Que pase por mi mente Solo tus ojos Solo tu boca Y tu sonrisa Que en mi noción Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate Wookie 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 Si tú supieras Mi sentimiento Ya no estarías Te llorando por dentro Si me dejaras Mostrarte mi alma En mis sentidos Encontrarás Déjate enamorar Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate Si tú supieras Que mi cariño Está sincero Y tan grande No te miento Si tú supieras Mi sentimiento Tú me darías La oportunidad Dejate enamorar Déjate enamorar Oye Déjate enamorar Déjate enamorar Oye Oye Déjate Éxtasis Radio Somos y seremos Una marca líder En publicidad En conjunto con Producciones de Saúl Producciones Barrios USA Producciones Calimán Maqueda Entertainment J.C. Producción D.M.P. Entertainment Publicidades RG Espectáculos TV Producciones Lara Y muchos más Éxtasis Radio Atlanta Group ¿Acaso hay otra más? ¿Acaso hay otra más?